Buenos días, estamos reunidos para ofrecer esta conferencia de prensa los delegados del Consejo Nacional de Transporte Terrestre de la Macorregión Sur del Perú que involucra los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco con quienes mantenemos una estrecha coordinación. Hemos estado reunidos a lo largo de estos últimos 15 días viendo cómo se van desarrollando las sesiones descentralizadas de la Comisión de Transporte del Congreso de la República. Hemos asistido a una de ellas en Tacna donde hemos visto la campaña política en la cual se encuentran en este momento los congresistas ya han adelantado las elecciones, para decir, municipales y regionales porque en Tacna hemos podido ver que se llevaron una portátil de más de 200 personas que solamente aplaudían a los congresistas que estaban promoviendo el servicio de los colectivos en automóviles y en minivan. Ninguno de los congresistas, absolutamente ninguno, esgrimía asuntos de carácter técnico, de carácter de estadísticas, de carácter situacional, de un análisis de lo que es la trilogía en lo que es el tránsito y transporte, como es el hombre, el vehículo y la vía. Desconocen totalmente cuál es el volumen de tráfico que existe en la Panamericana, de Tumbes a Tacna, desconocen normas internacionales, desconocen el aspecto de lo que es cuánto el Estado peruano pierde de tributación por parte de la informalidad. En resumen, lo que estamos viendo nosotros es de que Fuerza Popular está apoyando y promoviendo la informalidad, con un descaro realmente que llega ya a una situación que no se puede describir el malestar en los empresarios formales, es de que esto es un gran premio a quienes no tributan, es un gran premio a quienes no tienen a sus choferes en planilla, es un gran premio a los que corren a 120, 130 kilómetros, desconociendo las normas de tránsito, burlándose de la policía de carreteras, burlándose de las autoridades para lo que es el tránsito de su tránsito, no les interesa nada, es un gran premio. A nosotros la lección que nos dejan es que ganamos los transportistas, los empresarios formales, tanto de lo que es buses y camiones, siendo formales. No ganamos absolutamente nada, por el contrario, los transportistas informales.